Buenas a todos chavales, soy Tony y yo estoy en un hack que ha sido para Modern Warfare 3 Y bueno, simplemente soy mojas que traje hace unos días, vale, para hablar con dos Y bueno, como veis puede cambiar los prestigios, puede ser nombre de color, puede ser nombre que quiera, etcétera, vale, esto es del modo grupo Y bueno, ya en la partida puedo hacer más cosas Y bueno, tendréis el canal de Dekrake en la descripción, vale, pasaros Y bueno, deciros que para hacer este hack, vale, necesito ir a una Playstation 3 pirata en Dex, vale Yo también la tengo en CX, vale, entonces esto no lo puedo hacer Tendría que pasarme, vale, y de momento no me va a pasar Y bueno, veréis ahora en la partida, vale, que hay diferentes mods Está la super velocidad, super salto Y pues también lo nuevo que no enseñé Son los francos sin mira, vale Y las armas preterminadas Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima To escape from this insane attraction That I feel for you Every time I get close to you You just disappear No matter who you are I will search for you for my fighters Cause I know the space between is nothing more than life In outer space we'll meet again We will be like an explosion through the sky No matter who you are We will search for you No matter who you are ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!